¡Suscríbete al canal! El supergrupo conformado por el líder de Blair y Gorillaz, Paul Simonon de The Class, Tony Allen y Simón Tongue de Derbe ya tiene listo su segundo material y saldrá a la venta en Navidad. Lo que se sabe de lo próximo de The Good, The Bad and The Kane en noviembre Damon Albarn reveló que se encontraba trabajando en la secuela del disco debut homónimo de The Good, The Body, The Queen, 2007, agregando que la banda se encuentra trabajando con el productor Tony Visconti, quien ha produjo a David Bowie desde Space Oddity 1969 a Blackstar, 2016. Visconti declaró a David Stein que el disco está terminado en dos terceras partes y es probable que se estrena a finales de este mismo año. A mediados del 2017 empecé a trabajar con Damon Albarn en la continuación de The Good, The Bad and The Queen. El disco está a punto de ser terminado pero hemos tenido que pasar por varios recesos debido al tour de Damon con Gorillaz. Es probable que volvamos al estudio en abril y que el disco salga a la venta antes de Navidad. Sobre la temática del disco, Damon Albarn indicó que, es una oda al norte de Inglaterra, extrañamente. La historia se desarrolla en Blackpool, entre Stargate y el histórico bar de Uncle Tom's Cabin, si quieres ser geográficamente preciso. En el 2014 Damon ya había declarado en una entrevista con Q Magazine que el disco ya se había terminado de escribir, posteriormente diría que el álbum fue inspirado por el Brexit. El estado actual de Blair cada que Graham Coxon esté disponible estará listo para subir a tocar música con él, declaró Albarn respecto a la pregunta de Meredith sobre la situación de la, icónica banda de Britpop. Así se da fin al drama que originó una declaración de Coxon a inicios de este año, todos estamos ocupados en lo que hacemos por el momento. Seguro va a pasar algo pronto pero no lo hemos discutido. Cosa que se intensificó cuando dijo dudo mucho que haya un nuevo disco de Blair, a Ineos en abril, sin embargo, en junio se redimió diciendo que no hay planes por el momento, pero es imposible decir que habrá o no un nuevo disco porque esas decisiones salen de la nada. No veo por qué no habría un nuevo disco de Blair. Más información en MSN, rapero se cae del escenario durante un concierto de gorilas, video de Buzzs Video, haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente. El joven diseñador se ha propuesto renovar la casa de moda Césaro. De W.com y canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Visita nuestro sitio web, http2.com y canta un cancelar 00025, configuración desactivado, HDHQS de los raperos se cae del escenario durante un concierto de gorilas, rapero se cae del escenario durante un concierto de gorilas, videos, ver más videos, compartir, compartir, twittear, compartir, correo que mirar. Próximamente el torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones soomin.televisión059 El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París de W.com 446.com y canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Imagen Televisión 1-41 Balacera Interrumpe Transmisión de Sailor Universal 049 Así comenzaron el año 2018 los famosos El País 1-31 Times Up, las estrellas de Hollywood se unen contra los abusos Euroneus 056 Azuki, el erizo con 300.000 seguidores en Instagram El País 046 del Vale Angoleño que está conquistando el mundo BBC Mundo 1-23 Príncipe Harry entrevista a Obama El Universal 1-1 Primeras veces complicadas Abuelito sobre Overboard Busvideos 037 En la playa también se hacen obras de arte Busvideos 1-5 Es 2017 el año que transformó Hollywood para siempre Bansowubbies 057 Estas gemelas tienen cariño para dar y tomar busvideos 043 Star Wars Suma casi 100M de dentaquilla navideña AFP 051 Kevin Spacey Otro símbolo de abusos sexuales en Hollywood Bansowubbies 050 Una pareja de buceadores de casa bajo el agua Camerone una siguiente Lleva toda la cobertura noticiosa de MSN a tu celular Y síguenos